Soy Marta Pineda, soy una fugitiva. Mi hijo piensa que soy una asesina. Sin embargo, no hubo un solo momento en el que no dejaras de pensar en él. Fue mi fuerza y mi motivación para aguantar estos 18 años en la casa. Te juro que yo no lo maté. Él quería matarme a mí. Fue un accidente. Solo me defendí. Yo no tuve la culpa de que él cayera por las escaleras. Fue un accidente solamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!